Vaya amor, no vienes a amar Te puedes respirar, la danza del alma te va a arrebatar Todos los sentidos vas a encontrar la voz de tu cuerpo y no podrás parar Aguitarlo, mueve tu cuerpo, siéntelo, corre en tus venas el sabor De esta tu rosa de color, vas a probarlo Estados con unas botellas, cantando canciones de aquellas muy viejas Brindando por todas aquellas de muy buenas piernas que están en la cuerga Y el último trago que sirvo a tu nombre esta noche se mueren como esas promesas El último trago que brindo a tu nombre porque hoy ya vi que no vales la pena Para cuerguear y vacilar, encadenado no debes estar Para cuerguear y disfrutar, sin el pisado lo vas a lograr Soy un borracho y me duele ser así Soy un adicto y me apena ser así Esta vida me ha tratado con dureza porque nunca me enseñaron a mentir Ha pasado mil mujeres por mi vida pero nunca, nunca me olvidé de ti Porque ella me hizo así Yo no puedo olvidarla hoy en la vida Porque ella me hizo así Yo no quiero recordarla hoy en la vida Porque ella me hizo así Ha pasado mil mujeres por mi vida Porque ella me hizo así Y otra noche de calor Mostra noche de calor Hoy tiro el aire De zábado como siempre Salvo a caminar Veo las calles Llenas de jefe Las mismas caras, la misma vez te parece Que tratas de olvidar Buenas noches, noches Tu gran mujer, te siento bien bien Buenas noches, noches Te vine a buscar Ya en fin te encuentro otra vez Ya me dolían los diez Eres un sueño al revés Que me despiertas ya ves Cierra los ojos, te quiero sentir Cada susurro, sé que es para mí Cierra los ojos, no puedes mentir Cada suspiro, sé que es para mí Hieres un sueño al revés ¡C stoked! Gracias por ver el video